Y llores de esperanza de ti, de la vida de tu vida Y llores de tu vida y llores, de tu corazón y de ti Y llores de esperanza de ti Y llores de esperanza de ti Que en la cabeza se ve su bien La aurora castiga tu extensor Que en su canto los gris de llores Y llores de esperanza de ti Y llores de esperanza de ti